... regresar a su tierra después de tanta lucha y tanto esfuerzo y verse y sentirse el Ecuador en su propio Perú. Ambrosio, apersonate por favor. Muchas gracias, Waldo. La verdad que mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. a los grandes amigos de Pausa, Pausa de la Sarazara en diferentes lugares, nuestro Ayacucho querido, nuestro Perú grande la verdad me siento muy contento desde aquella vez del año 93, la invitación del anfitrión de esta noche Maximo Barraza, gracias a él viajé a Europa yo quiero darle fuertes palmas a Maximo Barraza viajamos el año 93, la verdad que hasta este año, 2011 pernoté 18 años, trabajé, logramos nuestro objetivo no en totalidad, pero al menos hemos llegado al 75, 80% pero lo importante creo que es regresar a nuestra tierra volver a nuestros pueblos, querer a nuestra tierra, querer nuestro folclor, querer nuestra cultura voy a hacer un tema especial, he preparado un tema inédita que pertenece a mi persona que lleva por título mi pauca de Sarazara provincia de mi Ayacucho con su capital mi Pausa, tierra donde he nacido yo con cariño para ustedes y y